3, 2, 1, tiempo Tengo una puta y contigo son dos ¿Cómo? Tú eres un jodido maricón Le tiro a los tres porque yo, de todos estos, soy el mejor ¿Cómo? Me falta otro más Me falta otro más, no pasa nada ¿Cómo? Que me tienen envidia Llevorás el pantalón, es top trending que en India Es que aquí tienes mucha envidia Me cago en ti y en toda tu familia ¿Cómo? Tengo a mal, siento como el satanás Si quieres te traigo un infierno y se quita mal Creo que aquí ya chingáis muy guay Os voy a hacer un favor, os voy a mandar Dubai Entiendes por el rostro, vaya mierda de libretas Con los test, el que mucho abarca, a poco aprieta ¡Ay! Poco aprieta, poco sigues, no me dientas Me dices que tengo envidia, lo siento papi, hoy es tu día ¿Cómo? Que prefieres que te diga Voy a tientas pensando en mi familia ¿El qué? Estoy haciendo ese, pensando en el día ese, los dientes ¡Ay! No lo dientes, tengo un poquito a tu perro La verdad, se me han dado bien el desintegro ¿Cómo? No pasa con salmoro, que no tiene flow Ni cuenta que tiene cara de buite carroñero ¡Ay! La verdad, se me han dado bien el desintegro Como flow a cero, a cero Me rapo, tolla con los patos de nuevo ¡Ay! Mata, mata, que creo que Para que se te va a culata ¿Cómo? Fuera que no es tu hera, loco loco Te va para afuera Escucha, escucha que esto sí que suena nuevo A ver si quita, si te da un poco loco ¡Ay! Los huevos con ese pelo que me habla maricón No son cabellos, hermano Esos son mil filamentos ¡Ay! ¿Qué pasa con el tonto que hoy viene de subidos? Y te digo que tu camino es falsa ¡FILAMIENTO! ¡Ay! ¿Qué pasa con el tonto que hoy viene de subidos con el tiempo? ¿Sos tío? ¿FILAMIENTO? ¿Cómo? ¿Tú estás filo? ¿Tú estás rapotento? ¿Lo siento papi? ¿Te mato muy lento? ¿Cómo? ¿Tú estás haciendo todo lo que quiero? ¿Cómo? ¿Tú eres el otro que se comes al imperio? Yo soy el mejor jugando en este juego ¡Ay! ¿Qué te gusta? ¿Tú? ¿Qué te gusta? ¿Tú? 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 ¿Qué quieres? ¡Costame Primo! La verdad que ¡Soy! ¡Ah! Conex nadios de secundario Veytta época ella y de la guerra y no le miento ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Este es el Minion, ha venido hoy Y este tonto parece el prota de los mínimos Lo que pasa, vosotros no me enseñáis de hip hop Me siento Frodo cogiendo los anillos de Slupgok ¡Tiempo! 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 ¡Un riego!